Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy el Pelón de Chicago, un mexicano que vive en Estados Unidos y yo voy a votar desde el extranjero. Estamos a 15 días de saber quién va a ser el próximo presidente de México. Este primero de julio, los mexicanos vamos a elegir un candidato para que nos gobierne y nos represente por los próximos seis años. Aquí tengo mi boleta electoral. Yo, en este video, les voy a decir y voy a mostrar con claridad a quién de estos cuatro candidatos le voy a otorgar mi voto. Se supone que el voto es secreto y no se debe revelar, pero en nuestro país, en Estados Unidos mexicanos, ya nada es secreto, porque todo siempre sale a la luz. Muchos mexicanos han alegado que nosotros, los migrantes mexicanos que vivimos en Estados Unidos de América, no deberíamos de votar, que nosotros no tenemos derecho al voto por no vivir físicamente en el país. Yo les vengo a contestar a todos ustedes constructivamente, que no se les olvide que nosotros vivíamos allá, allá vivíamos con nuestras familias. También México es nuestro país, pero los gobiernos pasados y presentes, con sus sistemas fallidos, Obligaron a más de 11 millones de migrantes mexicanos a venirse a Estados Unidos, legalmente y también sin documentos. Aquí en este país, habemos más de 11 millones de mexicanos migrantes radicando en este lado de la frontera del río Bravo. Migrantes que nacimos en México. Los gobiernos fallidos nos obligaron a emigrar, ser oportunidades, no trabajos, no educación, no dinero. Los gobiernos nos fallaron. Nosotros, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, somos el producto de ese sistema fallido. Para lo único que servimos, para el gobierno, es para enviar remesas. Cada año los migrantes que vivimos en Estados Unidos, enviamos más de 27 mil millones de dólares. 27 mil millones de dólares que hacen que la economía de Estados Unidos mexicanos trabaje, funcione, siga circulando. Ese mismo dinero ha hecho que las familias mexicanas tengan un techo en donde vivir. Los hijos de mis paisanos hayan podido ir a la escuela, secundaria, preparatoria y universidad. Y fundamentalmente, que muchos de esos 50 millones de mexicanos que viven en pobreza, tengan algo que comer. Porque en toda la República Mexicana, en las zonas rurales, ranchos y pueblos, hay poblaciones que dependen totalmente de las remesas que envía el mexicano. Nosotros tenemos derechos constitucionales por ser ciudadanos mexicanos, no importa donde nos encontremos. No solamente somos cajeros automáticos de aventar dinero, ni tampoco somos máquinas de producir billetes, dólares, pesos. ¡Claro que no! Y yo, en este video, personalmente, les quiero decir que estoy con Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo presidente de México este primero de julio del 2018. Yo estoy con AMLO, desde los Estados Unidos de América. Voy a marcar mi voto. Estoy con Morena. Andrés Manuel López Obrador, para que sea el próximo presidente de México. Aquí, en esta boleta electoral, va mi corazón, va mi esfuerzo, mi orgullo, mi patria para que México sea mejor, para que México trabaje para todos los mexicanos. Para la gente que no tiene que comer, para la gente que no tiene empleo, para la gente que se ve sin un futuro. Este papel, tachado con una X, a favor de Andrés Manuel López Obrador, es un voto anticorrupción, un voto anti-impunidad, un voto anti-injusticias. Pero un voto, para salvar a México. Queremos que México sea diferente. Queremos que México trabaje. Y en lo personal, queremos quebrantar este ciclo del mexicano que emigra a Estados Unidos por la necesidad. Eso lo debemos de parar. Queremos que el día de mañana, el mexicano que vive en México, pueda trabajar y vivir decentemente y con una dignidad de poder mantener a su familia. Que su empleo sea bien renumerado, para que su única escapatoria no sea como la de nosotros. Largarnos o escapar hacia Estados Unidos de América. Este voto, mi voto, está con el señor Andrés Manuel López Obrador. Yo voy con AMLO. Y todos ustedes que después que viene este video me van a criticar, no me den razones por las cuales no votar por Andrés Manuel López Obrador, que nos va a convertir en Venezuela, que es comunista, que es socialista, que nos va a llevar 20 años atrás. No, no me den razones. Mejor dígame causas por las cuales yo debí haber votado por el PRI o por el PAN. Eso es lo que yo quiero escuchar. Y me da coraje ver el sufrimiento de mi raza, de mi gente, de esos 50 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza. Porque el gobierno actual y los pasados es lo que han creado una sociedad fallida. Y ustedes, los del gobierno mexicano presente, son los que deberían de ver por el desarrollo social, integral y familiar de esos desafortunados mexicanos. Esto no es un papel. Esto es el corazón que yo tengo por México. Y con mucho orgullo lo digo, aunque me encuentre en Estados Unidos, no he olvidado a mi nación. Señor AMLO, este mexicano en Estados Unidos le otorga su voto. Aquí va mi corazón, mis ganas, mi integridad, mis sueños, mi esperanza para que usted, en realidad, haga algo por México. Y como se lo dije a Eugenio Derbez en un video que se volvió viral, no estamos votando por el menos peor, sino por el más considerado. AMLO 2018. Este primero de julio, para que sea el próximo presidente de México. Compartan este video, que se haga viral, que sepan que también los mexicanos en Estados Unidos tenemos voz y voto. Y no solamente somos unas maquinitas de hacer dinero o unos cajeros automáticos, porque nosotros somos fundamentales para la economía de nuestro país, de Estados Unidos, mexicanos. El pelón de Chicago, representando a la mayoría de los migrantes mexicanos que vivimos en Estados Unidos.